Hola, hola a todos, estamos con The Racing 4, que me equivoco y digo 3, a ver que le pasa a este, ver tutoriales, venga Frank, vale, vamos para allá, no te agaches. ¿Qué le pasa a este? No me digan como correr. Me voy para acá. Me voy para acá. Me voy para acá. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Dónde estás ahora? Reparto, 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 reparto. ¿Dónde estás ahora? Un strike. ¿Qué tal, Eche? ¿Pon no? ¿Qué pasa? ¡No! Estaba flipando en un sueño A ver, cógeselo ¿Estás listo, abuelo? Estamos en 2021 Hola, ¿por qué me ha dado el nombre? Cuando uno facets de la presidencia y en ese hídemeos, he triado a punto de pago de una pieza ¿En el reino? ¿En el reino? Yo te triado. ¿Qué te pago? ¿Puedo lo pongo el reino de la cabeza? ¿Puedo trabarme u otro? ¿No? Que no te debería ser de «Tapota» de la jerga ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usa la cámara para documentar tu historia Y ganar puntos de prestigio ¿Cómo uso la cámara? Normal Selfie, hacer fotos, retweet O sea, retweet Selfie, RB Zoom rápido Vale, quítate de ahí No, pero quítate la cámara ahora Misión nocturna Salir Vale Y la pongo con Con esto Vale Vale Cuídalo ya Vale, el prestigio va a Debloquear habilidades ¿Puedo hacer más fotos? Me tiro aquí haciendo fotos Hasta mañana, ¿eh? ¿Tengo que bajar abajo? ¿Ir al otro lado? ¿A dónde? ¡Socorro! ¿Qué me ha dicho? Explora La base Abre la puerta, tronco Espera, agáchate Agáchate Vale Mira que no me gusta Sigilo Vale, las cámaras están desactivadas No podemos hacer más ruido, tronco Hola, la mierda A la mierda tu A puñón No sé yo si quiero abrir esto o no quiero abrir esto ¿Sabe el código? Coge la llave inglesa A ver en todas las celdas, lo haré de una... ¿Listo? Vale Venga, abre la primera Eh, que había una aquí Espera Ahora está bien la siguiente Por favor Ahí tienes No Vámonos, vámonos, vámonos A ver Coge una segunda arma Ah, que está aquí Amigo A ver, que no la veo, macho Haz aparecerte un meter de armas Manteniendo para las armas a distancia Para las armas cuerpo a cuerpo Y para las armas arrojadizas Armas a distancia Y armas... Armas a distancia, armas cuerpo a cuerpo arriba Vale, creo que lo tengo A ver Vale ¿Y cómo me curo la vida? Oh, perfecto Venga, hazlo Oh Oh Esto es un mata-mata total Mata-mata Vale Sí, claro Vamos a bajar ahora A ver A ver, ¿por dónde bajas tú? Eh, ¿qué pasa? Treinta Ah, podía haber hecho fotos Y no me he dado cuenta A ver Ahora me hago un selfie Venga También puede salir tú en el selfie A ver Pero no Está ahí parada No creo yo que A ver, agáchate Agáchate Dios ¿Qué es esto? No es nada Eh Que me dejo cosas Que me dejo cosas Que me dejo cosas Bueno, lo pone O sea que no Tampoco Tampoco Cero patatero O sea, tiene que salir Tiene que salir zombies A ver Vamos a entrar A ver, es verdad Que cogí la tarjeta Qué pava Ves, si le iba a fotografiar antes A ver, tronca Quita el medio de la foto Y yo sacándole A la Venga ¿Ahora sí? ¿Qué? Ponte de piano A ver, ¿eh? ¿Eso también? Una cura para la plaga Zombrek Me va a pasar haciendo fotos Oye, no está mal Abrir A ver Por aquí Por aquí Puede hacer que no es Eh Abre, abre Pastillas para el dolor de cabeza ¿Mi filtro de qué? ¿Mi filtro de qué? Zoom rápido Estoy mirando, estoy mirando Déjame en paz Eh, por sacar una foto ¿Por qué me vas agachado? Todo el rato A ver Esto es un tipo de Surveillance Río Vamos, vamos a ver ¿Por qué me vas a dar una foto? ¿Por qué me vas a dar una foto? ¿Por qué te usas? Gracias por ver el video.